¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? En YouTube. ¿Vos qué haces? Estoy retuiteando la vida. Retuiteame esta frase. ¿Cuántas horas por día pasás en Internet? ¿Qué necesidad tienen de pasarse las 25 horas del día conectados a Internet? ¿No tienen vida, acaso? ¿Y las consecuencias que les trae? ¿Les importa un rábano? Tendinitis, dijo el doctor, por andar tipeando todo el día sin parar. ¿Y yo? 5 millones de gigabyte de velocidad luz, todo por navegar en Internet. Está matando los ojos. Una vez me pasó que se me rompió el disco rígido. ¿Sabés cuánto tardó el chabón del service? Dos días. ¿Qué? No. Dos días sin cómpus, la muerte. Me llega a pasar a mí la fano en la computadora el primero que tengo al lado. ¿Y ustedes cuándo se dieron cuenta que eran adictos a Internet? ¿Adictos a Internet? Vamos, chicos. Como quedó claramente expuesto recién, la negación del problema es el mayor de los problemas. Las consecuencias implícitas de estas actitudes podemos enumerarlas hasta el infinito. Pero, dejemos que hablen los jóvenes. ¿Qué problema? Yo no tengo ningún problema. Los síntomas típicos son la pérdida de la noción del tiempo, el descuido de las acciones vitales básicas, contracturas, dolor de cabeza y, entre otros, la necesidad permanente de mayor y mejor equipamiento. Yo hago todo por Internet. Casi ni salgo de casa. Sí, 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 sí. Es muy buena. Me la recomendaron. Vi el tráiler por Internet el otro día. ¿No lo viste? Sí. Ahora te lo subo por Facebook. Esperá. Afloja Internet. Problemas celios. Contractula. Tendinitis. Ojo al ojo. Colitis. Afloja. ¿Y cómo se hace? Secreto milenario. Chino no le verán. Dejé eso. Tratá de limitar el tiempo de uso de Internet a lo indispensable. Pensá todo lo que nos estamos perdiendo cuando pasamos tanto tiempo conectados a Internet. Y si sentís que algo de esto te está pasando, consultalo con algún adulto. Hola, soy Manuel Berlín. Bienvenidos a Mi Muro. Si querés saber de mí, consultá mi biografía. Berlín, querido, ¿qué haces? Fiera. ¿Te acordás de mí? ¿De Epo García? 1993. Primero A. Sagrado corazón de Jesús. ¿Sale un café? ¡Ah, qué pesado! Twitter es un servicio de microblogging que nos permite publicar entradas de 140 caracteres como máximo. Y seguir las publicaciones... Soy la licenciada Olga Iride. Y en mi rol de socióloga virtual y comunicadora internauta, hoy, más que opinar me pregunto, ¿quién carancho se ocupa de moderar el contenido de las publicaciones? Y te la dejo picando. ¿Me decías? YouTube nos permite almacenar audiovisuales, subir nuestras producciones, compartirlas y escribir comentarios. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de clases sobre internet con Manu y Beppo. Hoy vamos a enseñaros cómo subir un vídeo a YouTube. Paso número... Atendé. Pará, estamos grabando. Ya sé, es Mika que me llama como 500 veces al día, es insoportable. Qué pesado. Pero bueno, lo voy a apagar, así no me llama más porque si no va a seguir llamando. Va de vuelta. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de clases sobre internet con Manu y Beppo. Hoy vamos a enseñaros cómo subir un vídeo. Cuando queremos buscar datos sobre alguien recurrimos mayormente a Facebook o a Google. Y ahí podemos encontrar toda la info que haya sobre esa persona subida a la red. No, no, yo este no lo contrato para el puesto ni loca. No va. Tenés otro acá, mirá. A ver. Las publicaciones tienen sus riesgos. La información circula libremente. Los contenidos se copian y se distribuyen con mucha facilidad. Es más fácil publicar en la red que sacar la información una vez que ya está publicada. Hablamos de publicaciones en redes y nos asaltan todas las controversias virtuales. Pero, ¿y el límite cuántico? Porque no todo es determinación del colectivo social. Preserva tus datos personales. Algunas redes sociales ofrecen configuración de privacidad que podés cambiar las veces que quieras. Antes de publicar, pensá dónde y cómo lo vas a hacer. Si la respuesta no te satisface, evítalo. Pienso. Luego público. Bueno, chicos, entonces. Hoy vamos a hablar de la convivencia en las escuelas con las nuevas tecnologías. Y sí, Internet nos habilita un ida y vuelta permanente con el mundo Para asistir a los estudiantes, como dicen ellos, lo más Ahora, en el mundo hay de todo, y todo sería demasiado Tampoco da navegar a la Bartola como si fuéramos Popeye el Marino para donde nos lleve el viento, ¿o no? Internet nos habilita un ida y vuelta permanente con el mundo Para estudiar es genial Ahora, el acceso a todo tipo de contenidos y su uso inadecuado también entran en juego en las escuelas Sitios que promuevan ideas totalitarias, delitos, violencia, enfermedades, ciberacoso o pornografía Sean legales o ilegales, son inadecuados para menores Alumnos, padres y docentes debaten y acuerdan normas de convivencia para un uso responsable de Internet por parte de todos Y en mi rol de socióloga virtual y comunicadora internauta, más que opinar me pregunto ¿Sirve prohibir el acceso? ¿Sirve filtrar contenidos? ¿Sale bien? Frente a esto, ¿qué hacemos? O mejor dicho, ¿qué elegimos? Reflexionamos Abrimos el debate Intercambiamos opiniones y experiencias Nos hacemos cargo Los ciudadanos digitales somos Los que a diario promovemos Acciones múltiples A través de Internet Vale decir que ciudadanos digitales somos todos los que de una u otra manera ejercemos la Internet Ya sea abriendo e-mails, ya sea teniendo una cuenta de Twitter O ya sea girando por todas las redes sociales Que entre paréntesis cada vez son más, no me preguntes por qué ¿Soy Clara? No, soy Olga Muchas veces necesitamos ingresar a Internet nuestros datos personales Para inscribirnos a entidades, a clubes o para realizar operaciones bancarias En lugares públicos como cibercafés, locutorios o bibliotecas Conviene siempre tomar algunas medidas para proteger nuestros datos personales Para trámites bancarios online, te conviene utilizar el teclado virtual que se ofrece en pantalla Y en los cajeros automáticos de los bancos también Hoy, más que opinar, me pregunto ¿Quién carancho se ocupa de moderar el contenido de las publicaciones? Y te la dejo picando ¿Me decías? En la red podemos encontrar todo tipo de publicaciones Obras de arte, textos audiovisuales, investigaciones científicas, artículos periodísticos Y todo aquello que se nos ocurra Las publicaciones tienen sus riesgos La información circula libremente Los contenidos se copian y se distribuyen con mucha facilidad Es más fácil publicar en la red que sacar la información una vez que ya está publicada Pero hoy vamos a hacer foco en el desenvolvimiento del ciudadano digital en la política Sin dudas, Internet es una gran vía de comunicación para cualquier movimiento social Así ocurrió en el año 2006 cuando los estudiantes chilenos convocaron a través de redes sociales Para pedir reformas en la educación de su país Internet está buenísimo El tema es cómo lo usemos Y que nuestro compromiso no decaiga ¡Corte! ¿Terminamos? Sí ¿Vamos? ¿Vos qué haces? No veo una marcha, ¿venís conmigo? ¡Ay, sí! Dale, vamos ¿Tu nombre? Bernardo García ¿Número de documento? 36 486 338 ¿Nacionalidad? Argentina ¿La clave de tu cuenta? ¿Cómo? Digo, el número de cuenta Ah Ponete más a la derecha Muchas veces necesitamos ingresar a Internet nuestros datos personales Para inscribirnos a entidades, a clubes o para realizar operaciones bancarias Muy bien, ahora no prestanés Y en mi rol de socióloga virtual y comunicadora internauta Me permito focalizar en el instrumento de reaseguro de este valor no menor que es la identidad ¿Me explico? Cuando queremos buscar datos sobre alguien recurrimos mayormente a Facebook o a Google Y ahí podemos encontrar toda la info que haya sobre esa persona subida a las redes No, 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 yo este no lo contrato para el puesto ni loca ¿No va? Tenés otro acá, mirá A ver Llámese destape virtual, exhibicionismo digital, promiscuidad internauta ¿Qué nos impulsa a tanto cuando en el mundo real profesamos el recato? ¿Soy Clara? No Soy Olga Son las 5 de la mañana y yo estoy durmiendo Me llega un mensaje Agarro el teléfono Me gané un cero kilómetro Mentira Entonces llamo por teléfono Y a partir de ahí quedó registrado mi número Me empezaron a mandar mensajes, llamados, mails Es evidente que mordí el anzuelo Caí en el phishing El phishing es una forma de engaño Que obliga a las personas a revelar sus datos personales Enviándoles un mensaje que actúa como un suelo ¿DMI 35.224.358? Trata de no enviar datos personales desde un ciber, un locutorio o un lugar público Mantén actualizado tu antivirus y evitá descargar programas o archivos de fuentes no confiables Todos somos dueños de nuestros propios datos personales Y no estamos obligados a facilitarlo Pienso Luego público El hombre es esclavo de las palabras que pronuncia y dueña de lo que calla Autor anónimo Al César lo que es del César César Antonio Berni Yo, Beppo García, autorizo los derechos de mi obra A quien prometa respetarlos En la red podemos encontrar todo tipo de publicaciones Obras de arte, textos, audiovisuales, artículos periodísticos, investigaciones científicas Y todo aquello que se nos ocurra Estas publicaciones tienen un autor que las creó y un editor que las eligió para publicarlas Y a colación de autores, publicaciones, editores salió a la venta Pensamientos Virtuales De quien les habla, Olga Iride Todos los derechos reservados Al final quedó en tapa la misma foto que en la contratapa Romina te dijo que hables con el editor ¿Qué pasó? Los derechos varían según si las obras se usan con intención comercial o no Ay, hola, soy tu fan, ¿no me firmarías un librito? Y aunque la intención no fuera comercial, no se pueden usar como si fueran sus autores Eso directamente sería plagio Buenísimo, gracias La amiga de una amiga de otra amiga de Facebook se anotó en un concurso de videos caseros Con un clip que había hecho yo Con mi nombre se anotó la cara rota Pero ¿saben qué? Última salió Bueno, en realidad no sé si me gusta tanto porque el clip estaba bastante bueno Cuando subimos una imagen o video a Facebook estamos siguiendo todos los derechos Esto se advierte en la letra chica cuando nos registramos Hay obras que son de dominio público Es decir, que son patrimonio de toda la humanidad En general son de autores que han muerto hace ya una cantidad de años Te lo compraste, me hubieras avisado, quería que te regalara una copia Claro, tengo ejemplares en casa para regalar Para Noe, con mucho cariño Olia Tomá dulce, gracias Qué divina Hablamos de dominio virtual La pertenencia de la obra como herencia humanitaria Esto en mi libro se explica mucho más claramente, ¿no? ¿Soy Clara? No, soy Olga Compren mi libro Nunca está de más que les recuerde mi máxima internauta Pienso, luego publico Eso es una adaptación de Descartes Que murió hace cuatro siglos, dominio público, mamila Aún el uso de obras ajenas sin fines de lucro requiere autorización Esto rige también para las publicaciones de autores no reconocidos Las que cualquier usuario puede subir a internet Textos, imágenes, audios Sí, y siempre se debe citar al autor Solo algunos lo padecen directamente Pero todos alguna vez fuimos parte o testigos de este problema Hoy vamos a hablar de ciberacoso El ciberacoso es el hostigamiento hacia una persona a través de las nuevas tecnologías Llevado a cabo durante un cierto periodo de tiempo Mails ofensivos, mensajes a celulares, salas de chat y grupos online son utilizados como canales de agresión Mi hermana empezó a notar que mi sobrino estaba triste Sin ganas de comer, de salir, ya ni siquiera se metía a internet Como tengo confianza porque es mi ahijado, le saca el tema Y me terminó contando que un grupo de chicos le estaba mandando unos mensajes agresivos Esa charla fue el primer paso para encontrar la solución al problema Al poco tiempo de empezar la secundaria entro a los mails y me doy cuenta que me habían cambiado la contraseña Habían usado mi casilla de correo para mandar mails a todos mis contactos insultándolos de parte mía Hasta le llegó uno a mi hermana Cuando me lo contó, exploté Al final supimos quiénes eran Pero yo igual la pasé re mal Muchas veces manipulan las fotos publicadas por las propias víctimas y las exponen para humillarlos ¿Y esto por qué? Y en relación al tema estamos en condiciones de aseverar que este tipo de actitudes rozan lo intolerable Y son merecedoras de una condena social terminante ¿Me explico, no? No contestes a mensajes que tratan de intimidarte o hacerte sentir mal En general alimentan la acción del hostigador que espera una reacción para doblar su apuesta Es muy fácil recurrir al anonimato en internet Abrir cuentas y perfiles truchos Esto puede favorecer las actitudes agresivas de los hostigadores Bloquea los remitentes de quienes te molesten Si te está pasando, háblalo con gente de tu entorno en quien confíes No merecemos soportar agresiones Fomentemos la buena onda y la solidaridad en internet y en la vida Hoy saldremos tras las huellas de los más buscados Los que se meten en nuestros equipos, se apoderan del disco, nos borran los archivos Y hasta nos espían por webcam Los programas maliciosos entran a nuestros equipos haciéndose pasar por juegos u otros utilitarios Nos engañan distrayendo nuestra atención mientras ocasionan múltiples daños Mirá que curioso El 90% de la población actúa de manera negligente Frente a estos riesgos, ¿no será mejor abrir el paraguas antes de que llueva? Spam es un correo enviado a muchos destinatarios que suele incluir publicidad Y muchas veces información falsa o engañosa Hay quienes capturan direcciones de cadenas de correos electrónicos Para armar bases de datos que luego serán blancos de spam Me llega un mail que en el asunto decía las leyes del universo Llena de frases divinas y lindos deseos Hasta que al final decía que si no se lo reenviaba a 10 personas Mi abuelita se iba a morir Un bajón Dije, bueno, yo por las dudas lo reenvío ¿Qué pasó? A partir de ahí se empezó a disparar un virus a todos mis contactos Que me empezaron a eliminar uno por uno Quería morir, pero bueno Por lo menos mi abuela está divina Esto yo no lo voy a decir Hackers, crackers ¿Pero qué es esto? ¿Alguien me está saboteando y me escribe textos para un programa de cocina? Esto ya no se aguanta, ¿eh? Mirá que me voy, ¿no? Me voy, ¿eh? ¿Pasame una birome roja, por favor? Esto no voy a decir yo Esto tampoco Esto menos Los hackers y los crackers estudian los errores de seguridad de un sistema Los hackers pretenden hacer pública información de origen confidencial Mientras los crackers lo hacen buscando beneficio personal o para un tercero A programas maliciosos, medidas cautelares Pues como bien expresa mi médico de cabecera Más vale prevenir que curar ¿Tú bien? Ahora sí, pásame la pastillita, por favor No respondas a direcciones desconocidas o correos no solicitados Hace cada tanto copias de seguridad de los archivos en discos externos al equipo Y manténé actualizado el antivirus Usá contraseñas que no puedan ser fácilmente descubiertas y cambiadas Como por ejemplo Así Maradona no dará misa 86 Y quien baja 87 Uy, dije la mía Prevención más protección Y feliz navegación Por alguna característica O por otra Todos podemos ser minoría Hoy vamos a hablar más en serio que nunca Hoy vamos a hablar sobre discriminación en internet Estábamos haciendo un trabajo en la compu Y cuando las chicas se fueron Vuelvo y me doy cuenta que habían dejado su Facebook abierto Ahí encontré una foto de un lobo marino Al que le habían puesto mi cara encima Se considera discriminación a cualquier acto Que pretenda excluir a una o más personas Por sus características físicas De etnia, religión, condición socioeconómica Preferencia política o identidad sexual Existen grupos formados en redes sociales Que invitan a sumarse para excluir socialmente a alguien en internet Unite al grupo Hagámosle el vacío al tucumano Y dale con el tucumano Va, tachangón La vez pasada en Facebook Me llegó un pedido de amistad de Gael García Bernal Yo lo acepté por si era su club de fans Al día siguiente me llega un mensaje a mi muro diciendo Pedazo de bagre Pensás que Gael García Bernal te va a pedir amistad a vos? Me entero que mis compañeros de trabajo están armando una fiesta electrónica para el sábado Buenísimo, digo Entonces mando un mail a todos preguntando a la dirección para ver cómo ir Me responden que no estaba invitado ¿Por qué? Porque me gusta la cumbia Hay gente que... La discriminación es una manifestación de la violencia que causa daños psíquicos y físicos Es habitualmente impulsada por prejuicios No le des bola a los insultos, a los comentarios o a las cadenas agresivas Que no te afectan Y si te afectan, habla con tus familiares o amigos Y si querés, denuncialos dentro y fuera del campo virtual Y por sobre todo, ejercitemos la tolerancia y la inclusión Último momento Padres y docentes preocupados por supuesto deterioro del lenguaje a causa de las nuevas tecnologías En tres palabras, la lengua desaparece SMS inentendibles para algunos Términos en inglés, abreviaturas y sitios con errores ortográficos o sintácticos Indicarían que nuestra lengua se degrada ¿Nos vemos después? Sí, ¿vas a estar en tu casa? No, llámame al móvil Dale, te extraño Te quiero mucho Yo también Y en tren de hipótesis claras y contundentes Apelo al lenguaje más propicio para reconfirmar que a veces se nos traba la lengua Y otras veces se nos lengua la traba ¿Soy clara? No, soy Olga La informática ofrece adaptación del inglés a cualquier idioma Pero a veces a los usuarios nos es más fácil recurrir al inglés original o a cualquier otra forma más simple ¿Te dice sándwich o sándwich? Yo le digo sándwich Escribir en los tecladitos de los celulares no es lo más cómodo del mundo Y la tecnología nos propone, mandalo ya, no revises En cuarto año me llevé sociales a marzo por haber abreviado todo el preámbulo de la Constitución Nacional El tema es que mi hermana me lo mandó por mensaje de texto en medio del examen El contexto en el que se emplea el lenguaje es determinante de su forma No es lo mismo redactar una carta institucional, hacer una prueba de sociales o una lista para el supermercado A quien corresponda Una docena de huevos Tres paquetes de acelga Y un paquete de yerba Sin más Los saluda atentamente Vepo García Es fundamental nuestra apreciación crítica de lo que se publica en internet Como también el cuidado de lo que subimos La lengua es un organismo vivo en constante evolución y adaptación Mientras contemos con una alfabetización formal, jamás se degradará Los más chicos también navegan en el ciberespacio Donde todo está al alcance de todos Y aunque algunos sitios adviertan ser inadecuados El riesgo de acceso No es broma Tu hijo, tu hermana, tu sobrino, tu ahijado navegan en internet Utilizan buscadores, linkean de un sitio a otro Eligen contenidos Qué temita ultra picante, ¿no? Pero ¿quién carancho controla todo lo que se publica en internet? Le quería mostrar a mi sobrinita de 7 años, Regina, los ositos cariñosos Entonces escribo en el Google Imágenes Ositos Cariñosos Me aparecen miles de fotos En eso me salta una foto zarpadísima de los ositos cariñosos XXX Cerré la compu de una Y un susto es lo menos que te podés pegar Las cosas que yo he visto Mirá quiénes son sus autores, cuándo se publicó Si ofrece el foro interactivo para hacer preguntas o consultas Muchas veces, además de no estar bueno el contenido, son ilegales Sitios que promuevan ideas totalitarias, delito, violencia, enfermedades, ciberacoso o pornografía Sean legales o ilegales, son inadecuados para menores Una amiga bajó una dieta de internet La dieta de la naranja Bajó muchísimo de peso en muy poco tiempo Lamentablemente, después tuvieron que internarla por desnutrición y desórdenes alimenticios ¿Pero cómo carancho paramos esta pelota? ¿Ah? Si viste algo que no te gustó o te incomodó, podés bloquear el sitio O denunciar los contenidos si la página te lo permite Hablalo con algún adulto de confianza Muchas veces las respuestas no están en internet Por la presente solicito a usted Espérame en la esquina Con la inocencia de un niño Y las entradas para el recital Por la presente solicito a usted Que me esperes en la esquina Con la inocencia de un niño Y las entradas para el recital Hoy vamos a hablar de seguridad con computadoras compartidas Circunstancialmente, por H o por B Nos encontramos operando una computadora de uso público Y por negligencia o ignorancia Dejamos información personal al alcance de terceros ¿Soy Clara? Soy Clara Y además soy Olga En lugares públicos como cibercafés, locutorios o bibliotecas Conviene siempre tomar algunas medidas para proteger nuestros datos personales Disculpa, dice tu papá que no te olvides de mandarle regalo a tu abuela Así como en la vida proteges tu privacidad Es importante que lo hagas también al salir al ciberespacio Ya si empezás por dejar la casilla abierta Llévalo directamente a terapia Y no lo digo solamente por los que navegan en lugares públicos Pregunto ¿Y por casa? ¿Cómo andamos? Así como nadie dejaría la puerta abierta de su casa cuando sale Al cerrar sesión en internet Es recomendable que te desloguees Para evitar dejar huesos de cualquier información personal Yo tenía un novio muy celoso con el que compartíamos la computadora Una vez estaba escribiendo un mail No sé qué toqué del teclado que se me abre un archivo Con todo lo que se había escrito el último tiempo Fecha a fecha, minuto a minuto Hasta aparecían mis contraseñas Ahí fue cuando me enteré que había instalado el Keylogger El Keylogger es un programa que a partir de instalarlo Registra todo lo que se tipea en esa computadora En un archivo fantasma Que solo puede abrirse accionando una combinación de comandos Tampoco nos volvamos paranoicos El alarmismo no es buen consejero Mientras reina una actitud preventiva Vuelve a con cautela Y goza de la vida ¡La pucha que vale la pena estar en internet! Para trámites bancarios online Te conviene utilizar el teclado virtual Que se ofrece en pantalla Y en los cajeros automáticos de los bancos también Después de navegar borrá siempre el historial En cualquier navegador utilizás la opción herramientas Y borrás el historial reciente Borrá también las contraseñas del navegador web La caché y las cookies No sé qué tenés que ver con las computadoras cookie Pero me dijeron que te tengo que borrar Disculpame, no te puedo ver más Qué duro que todo esto No tildes la opción recordar contraseñas Utilizá siempre la opción salir al abandonar un sitio La idea es que compartamos respetando y previniendo ¿No? Hola, me llamo Micaela Inés Parodi Y estoy feliz de ser la única Micaela Inés Parodi En todas las redes sociales ¿Qué tal? Soy Micaela Inés Parodi Y no seré la única Pero soy la verdadera Hola Micaela Inés Parodi ¿Qué les pasa? Encantada Yo soy Micaela ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? La sociedad se encuentra dividida Como expresa esta joven Por una proyección que deviene En la confección de diversos perfiles De alguna manera la cuestión sería entender Lo que subyace a esta práctica social Tan propia de estos tiempos ¿Soy Clara? No Soy Olga Evita seguir perfiles de famosos en Twitter Muchos suelen ser falsos Y funcionan para obtener información personal O para agredir en nombre de otro ¿Será él? Acosos, informaciones ofensivas, amenazas Y otra forma de abuso Se esconden detrás de estas identidades falsas Estamos todos locos Ayer nomás recibí una solicitud de amistad De un perfil trucho ¿Cómo me di cuenta? Era de Luca Prodan Luquita querido Que estés muy bien El otro día estaba conectado con mi celular Y veo un tuit que supuestamente había enviado yo misma Y en mi rol de socióloga virtual y comunicadora internauta Más que opinar me pregunto ¿Esto? ¿Cómo carancho se arregla? La alteración de la identidad es un delito penado por la ley En el mundo virtual todavía no lo es Pero ya existe un proyecto para que sí lo sea Es muy difícil evitar que se apropien de nuestra identidad virtual Pero sí existen algunas medidas para poder evitarlo Por ejemplo, configurar la privacidad y seguridad adecuadamente Trata de no publicar datos personales en internet Y denuncia los perfiles que reconozcas falsos en las redes que te lo permitan Ser quien sos va a hacer que te relaciones mucho mejor con vos y con los demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!